¿Qué tal? Bienvenidos a otra edición del Informe Botello. En esta ocasión vamos a hacer una breve introducción a lo que durante toda la temporada vamos a analizar, aspectos con y sin balón de la táctica. Primer concepto, vamos a dividir el campo en cuatro zonas. Inicio, salida, creación y finalización. Y en tres carriles. ¿Por qué en cuatro zonas? Porque con el cambio de reglamentación el porteo adquiere tal relevancia que va a ser fundamental a la hora de iniciar el juego. Importante, defensa de área, bloque bajo, bloque medio, bloque alto y ataque de área. Conceptos que vamos a analizar en profundidad, aunque hoy es simplemente una introducción. Está diciendo una representación dentro de lo que sería la pizarra táctica de en qué momento se puede dar cada concepto táctico. Sin balón. Importante que recordemos que esta introducción versa sobre aspectos sin balón. El primero de ello es una mezcla entre el bloque bajo, concepto que lo que intenta conseguir es estar ordenados de manera vertical y horizontal para cerrar líneas de pase, para luego unirlo a la defensa de área. Un concepto básico donde ver, comunicar y tocar a la marca se antoja fundamental para evitar que el adversario tenga opciones de materializar las oportunidades en gol. Bloque bajo. El equipo bascula de derecha e izquierda intentando equilibrar el juego sin balón. Bloque medio. Fijaos la importancia de estar bien posicionado para ir cerrando líneas de pase. Un adelanto a lo que veremos en próximas ediciones. El bloque medio. Perfecto para buscar, tras robo, la profundidad. El ataque a los espacios de una defensa rival adelantada. Bloque alto. También muy de moda en el fútbol actual. Se busca presionar al rival de manera agresiva para meter un gol más siempre. Presión alta. Vital a la hora de atacar, ser incisivos, ser muy ofensivos. En definitiva, una radiografía breve de todo lo que vamos a contemplar esta temporada en RAF Televisión.